¡Wow! ¡Qué buena animación de picada! ¡Es que es una chulada esto! ¡No puede ser posible! ¡Ve! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon. Y el día de hoy traigo un video diferente porque va a ser como una tipo reacción. Me dijeron, porque yo ni siquiera me enteré, me dijeron que el día de ayer se había publicado un video por parte de Marvel acerca de que en el nuevo juego de Spider-Man Miles Morales iba a estar disponible una skin de este Spider-Man, de la película que salió animada de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una película que yo vi y que me encantó. Me encantó esa película realmente. Entonces cuando me dijeron que si ya había visto que iba a salir esa skin en Spider-Man, me explotó la cabeza. Dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo me estás diciendo? Así que encontré el video que se publicó ayer y ahorita quiero que lo veamos juntos para que chequen cómo va a estar este asunto. Dice ahí en la parte de abajo, capturado en PlayStation 5. Y creo que esa es la skin. O sea, la va a... ¡No! ¡Es esa la skin! ¡Es esa la skin! ¡No te...! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vean eso. O sea, son todos los movimientos que... que ya hemos visto porque me parece que los movimientos son muy parecidos. Si no idénticos, pues tendrán alguna... alguna diferencia a los que tenía el Spider-Man pasado de PlayStation 4. El Spider-Man Miles Morales tiene el mismo motor y todo. Tal vez van a cambiar ciertos movimientos, pero en general creo que va a ser un poco más similar al primero. Pero vean esa skin. Vean la skin. Es que... El detalle que tiene la skin... En sí está en la animación. Vean el movimiento. Si se fijan, todo alrededor, todos los edificios, todo se mueve fluido. Todo se mueve fluido, pero el personaje se mueve así como... Como si el personaje fuera a una cantidad de fotogramas menor que todo el escenario, ¿sabes? Porque está animado como un cómic, como si fuera una caricatura. Entonces se ve muy padre. Es un detalle bastante épico que el personaje, la skin... Te pones esa skin y en automático tu personaje se mueve como se mueve en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Está muy padre. Vean esa invisibilidad. Ahí lo ataca estando invisible. Los otros dicen, ¿qué le pasa a este? ¡Está drogado! ¡Sálvenlo! Pero nadie ve que está Spider-Man invisible. ¡Wow! Está... Está muy épico, ¿eh? Vean las animaciones de los golpes. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron que salió una... una onom... ¿Vi bien o salió una onomatopeya cuando lo golpeó? ¡Sí, mira! ¡Salen las onomatopeyas cuando lo golpea! ¡Oh! Ese ataque está épico. Está épico ese ataque. No sé, pero para jugar este juego. En serio lo necesito en mi vida este juego. ¡Vean las... vean las... ¡Ve, ve, ve! Ahí le salió otra. Si lo alcanzan a ver que aparecen... Cuando da un golpe aparecen las estrellitas. Aparecen... ¡Auch! ¡Zap! ¡Top! ¡Wow! Aparecen las... Las señales en la parte de arriba. Está muy, muy épico esto, ¿eh? Esto es lo que les digo que va a ser diferente al... Al primer Spider-Man. Las habilidades de Miles Morales. Ustedes no conocen a Miles Morales como personaje de Marvel. Sí, es un Spider-Man. Sí tiene los poderes que tiene el Hombre Araña. Trepar las paredes. La inteligencia avanzada. El sentido arácnido. La telaraña, ¿no? Porque pues esos son cartuchos que se ponen. Prácticamente. Pero... Pero todos los poderes los tiene. Más ciertos poderes adicionales. ¡Wow! ¡Ve qué bonita puesta de sol! Y nada más, qué bonita puesta de sol. Está muy padre esto. Las habilidades que tiene Miles Morales, a diferencia de Peter Parker, son la electricidad que sale a su alrededor. Ese es uno de sus poderes, la electricidad. Y el otro poder sería la invisibilidad. No estoy seguro si tiene más. Creo que solo son esos dos. La invisibilidad y la electricidad que tiene. Creo que son los dos poderes que tiene esta. Lo cual lo convierte en un mejor Hombre Araña todavía. Porque, digo, el Hombre Araña para muchos es el personaje favorito de Marvel. Es el superhéroe favorito de muchos. Y si a eso le agregas otros dos poderes más, lo haces latino. Porque Miles es latino. Todos lo sabemos. Entonces, pues es como que orgullo, ¿no? Orgullo de que sí. Y el Spider-Man perrón tenía que ser latino. Claro que sí. Está muy padre la animación, ¿eh? El traje. Me encanta ese traje. De hecho, estoy pensando comprar un cuadro para poner aquí en la parte de atrás. El set-up de Spider-Man, de Miles Morales. El traje este negro con las líneas rojas y la araña roja y todo. Se ve muy, muy padre, la verdad. Estoy bastante contento con esto, ¿eh? Sí se me ocurrió alguna vez que podría existir algún cameo. Alguna referencia a esta película en Spider-Man. Pero yo creía que en el anterior, en algún DLC o algo, pero no, 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 no. Lo acaban de meter aquí con la skin. Y se ven muy bien esos movimientos cuando se adienta y todo. De hecho... De hecho, creo que le cambia la animación. ¿Las animaciones? No sé. O sea, no nada más es la forma en la que se mueven Miles. Sino tal vez también le cambien las animaciones. O sea, que si tienes al Miles Morales del juego, se va a mover diferente a cuando tienes esta skin. No lo sé. Está muy curioso. Habrá que probarlo ya cuando tenga el juego en mis manos. Voy a tratar de conseguir esa skin. Voy a jugar con ella, definitivamente. Hasta que me harte voy a jugar con esa skin porque está muy, muy padre. Es un gran toque. Que le han metido al juego. Porque ya les digo, a mí me gustó mucho la película. Y el juego, pues no se diga. Ustedes vieron la serie. Creo que a ustedes también les gustó. Si estás viendo este video, probablemente es porque te gustó el juego, ¿no? Así que, pues nada. Esta es... Esta es una sorpresita extra que nos muestran justo antes de que se lance la PlayStation 5 y el juego de Spider-Man Miles Morales. Platiquen ustedes abajo en los comentarios qué les parece. ¿Les gusta? ¿Piensan jugar con esa skin? Y si pudieran meter una skin al juego de Spider-Man, ¿cuál agregarían? ¿Qué otra skin estaría padre que metieran? Porque está muy, muy bien. Eso. Me encanta el combate, ¿eh? Me encanta el combate. Las habilidades de Miles Morales son una culada. Bueno, gente. Por aquí vamos a dejar este video del día de hoy. Los leo aquí abajo en los comentarios. Opinión acerca de esta bonita skin. A mí me gusta. Ya se los digo. Ya se los dije mil veces. Se los repito. A mí me gusta. Porque me gusta la película y me gusta el juego, básicamente. Pero me encantaría escuchar su opinión. ¿Y qué otra idea tendrían? ¿Qué otra skin agregarían a este título? Yo de momento, de Miles Morales no se me ocurre nada más, ¿eh? Si fuera Peter Parker, sí. Habría muchas que podríamos agregar. Pero aquí no sé. No sé. Los leo aquí abajo en los comentarios. Cuídense, gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen un like. Si no se han suscrito, suscríbanse que es gratis. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Mira eso. Mira eso. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!